¿Qué pasa curiosetes? Os traigo de un tirón y sin cortes mi nuevo estudio de grabación 2017. Os voy a enseñar paso por paso qué tengo en mi estudio. Así que vamos con ello, no voy a perder ni un segundo. Antes de nada, como ya estoy en esta posición además, os voy a enseñar mi pared. En mi pared tengo pegadas únicamente cosas que tienen algún valor sentimental para mí. ¿Vosotros seguro que no lo hayáis ningún sentido? Pues bueno, yo sí lo tengo. Para mí todo lo que hay en la pared sí lo tiene, por eso lo tengo pegado. Bueno, comenzamos con esta tirita de LED y deciros que todos los productos que vais a ir viendo, os los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo, por si alguno os gusta, lo compráis. No tengo ningún interés en que los compréis, simplemente lo comparto con vosotros para facilitaros la búsqueda. Bueno, ahí tengo una GoPro que iréis viendo ciertos planos, ¿vale? Siempre sabéis que me gusta utilizar mucho la multicámara. Y comenzamos. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Este trípode que estáis viendo por aquí, por aquí, por aquí, que sube hasta el techo de mi habitación, bueno, pues es un croma que me voy a desplazar aquí hasta el final de la habitación. Y esto es una tela, un fondo verde, que puedo desplegar quitándole esa pincita que tengo allí, y allí tengo otra. Lo despliego todo hacia abajo, todo hacia abajo, me llega hasta el suelo. Y lo que puedo hacer es, bueno, pues un efecto de croma en videojuegos o en gameplays, o, bueno, pues cualquier historia que te puedas imaginar a la hora de editar un vídeo. Bueno, vamos a ver qué seguimos teniendo por aquí. Bueno, esto que tengo por aquí es un soporte para micrófono que te permite, bueno, pues estirarlo totalmente, totalmente, totalmente por aquí, lo puedes dejar recto. Bueno, aquí tengo el pequeño tesoro, que es mi micrófono, el Yeti, que está, bueno, pues está para la cabeza, como si estuviera en Guantánamo, pero le vamos a quitar la cabeza, para que veáis el Yeti. Bueno, aquí lo tenéis. ¿Veis? Con un filtro anti-pop, aquí, que se lo coloco. Uy, estoy aquí tronchándome el tronco. Vale, espera que me coloco mejor. Bueno, pues este es el nuevo soporte de micrófono que me permite grabar directamente de pie. Ya no hace falta que esté sentado. Aunque sí quiero estar sentado, como veis, lo puedo bajar hasta abajo. Súper baratito y súper efectivo. Lo vamos a recoger, vamos a dejarlo por aquí, así para que no me estorbe. Bueno, por aquí tengo dos Mac, este es el mío y este es el de Carmencita, que lo tengo aquí abajo, los dos juntos. Aquí los cargo tranquilamente. El iPad, este es un iPad mini que me compré, la versión 1, el más potente que había. Pero el pobrecito, su única función, ya que está en la segunda actividad, es decirme el número de suscriptores que hay actualmente en el canal. Continuamos por aquí, a ver qué tenemos. Bueno, por aquí tenemos una cosa esencial en cualquier estudio de grabación. ¿Qué es esto? Y diréis, joder, che ruso, ¿qué coño es? Bueno, pues eso es para esto. ¡Olé! Vamos a guardarlo, que no quiero que esto lo vean niños. Bueno, por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el TP-Link, que ya os hablé de él en el vídeo anterior. Esto es una pasada. Es un hub de USB con siete puertos y con dos de carga que tenéis aquí. Uno y dos. Estos dos cargan sin necesidad de tenerlo conectado al ordenador. Y estos son para conectarlo. Todo lo dejo abajo en la descripción del vídeo. Aquí tengo una lamparita, un pequeño flexo, que me da una luz aquí relajante cuando estoy únicamente haciendo alguna cosa sin tener que grabar. Y vamos a ver qué tenemos por aquí, por esta zona. Bueno, por esta zona tenemos un pequeño transformador que veis aquí, con el que activo unos LEDs que acabo de activar, que tengo pegados en la parte superior. Veis todo esto, unos LEDs que tengo ahí para cuando estoy haciendo alguna tarea relajante o que no necesita mucha luz, me pongo esos LEDs y vienen muy bien. Aquí tengo tres, son clasificadores de cables, dos y tres. Directamente los tengo clasificados, son pegatinas, eso lo venden en cualquier tienda de chinos o en cualquier lado. Aquí es donde vienen conectados todos los puertos de internet, que los tengo conectados por cable, tanto el Mac como el PC. Y creo que por aquí atrás ya no tengo nada más. Ah, bueno, sí, mirad, os voy a intentar enseñar esto por aquí arriba, ¿veis? Tengo unas alcayatas y aquí tengo cogidos auriculares, ¿los veis? Con esas alcayatitas. Joder, qué posición tengo, Dios mío. Me estoy partiendo la espalda. Vale, me salgo por aquí, por aquí, por aquí, y os voy a enseñar una cosa que es lo que me está ayudando a grabar este vídeo. ¿Veis este palo negro que viene por aquí? Este mástil. Bueno, pues esto es una nueva luz. Vale, hemos puesto en el canal dos luces, una a cada lado, izquierda y derecha, con bombillas LED de 180 vatios, o al menos eso es lo que pone, no sé, me parece una exageración, que me aportan toda la luz necesaria para grabar tanto mi careto como en Chroma Key. Es muy importante a la hora de que hagáis un Chroma Key que lo tengáis bien iluminado. Por aquí tengo también los mandos de la Xbox, con los que puedo jugar a dobles, a cualquier juego, de forma inalámbrica. Tengo incluido en el interior la batería recargable, que es el kit de Conecta y Juega este, con el cablecito que lo tengo aquí. ¿El teclado que uso para el PC? Bueno, pues es el Logitech G910. G910. ¿Veis que cambia de color? Bueno, pues las teclas también están cambiando, lo que pasa que al haber tantísima luz, ahora mismo en el estudio no lo apreciáis. ¿Y qué tengo por aquí? Bueno, pues lo guapo de este sistema de teclado y ratón, que ahora os lo enseñaré, de Logitech, es que nos permite, bueno, pues con la aplicación del iPhone, es un iPhone 6 Plus, lo que estáis viendo ahora mismo, bueno, pues ver el consumo actual de memoria gráfica y de RAM y de CPU. ¿Veis? Los ocho núcleos de mi ordenador. A ver, enfoca pequeñita. Ahí. ¿Veis? Podéis ver en cada momento, en tiempo real, cómo está funcionando vuestro ordenador. Esto viene muy bien a la hora de jugar, por ejemplo, o de renderizar vídeo. En el momento que estéis utilizando el ordenador, podéis ver en ese instante cómo se está comportando o el esfuerzo al que le estáis sometiendo. Vamos a subir un poquito la estantería hacia arriba. ¿Qué tengo por aquí? La impresora láser. Es una Samsung. Bueno, no le voy a dedicar mucho tiempo, porque esto a vosotros os dará exactamente igual. Este disco, os hablé ayer de él, es un lacie de 3 teras, conectado por Thunderbolt. Esto va conectado al Mac. Son discos de alta velocidad, y para todos los que veis mi curso de Final Cut o de Premiere, y queréis editar vídeo, os recomiendo, para ahorrar espacio, tener las bibliotecas en un disco duro externo de alta velocidad como este. Es un Thunderbolt. Son un poquillo caros, pero merece la pena. Esto es un disco multimedia que me compré hace un montón de años, de 500 gigas, que era una barbaridad. Nadie lo tenía. La gente flipaba cuando yo le decía que tenía 500 gigas, y ahora fijaos que el más pequeño casi ya es de 3 teras. ¿Qué tengo por aquí? Bueno, esto es una tontería. Esto es que el otro día abrí un disco, esto es un disco normal, un disco estándar, un disco duro, ¿veis? Y dentro, ahí me estáis viendo. Estos son los disquitos, esto es lo que gira, esto es lo que gira dentro de un disco. Y ahí tenéis el lector, eso es el lector. A ver, esto es como si fueran pinchadiscos, ¿veis? Es algo curioso. Bueno, lo tengo aquí abierto como una lata de atún, simplemente a modo de curiosidad. Aquí tengo los manditos de los leds, porque si os habéis fijado, todo esto mío que recubre de la estantería, todo va iluminado con leds por todos los lados, incluso hasta aquí. Por aquí detrás también. ¿Veis? Todo el led que recorre todo el borde. Vale. Bueno, pues eso simplemente lo hice yo. No tiene ninguna complicación, es una tontería. Los kits de leds también, os lo dejo abajo en la descripción. Y os quiero enseñar a ver el chasis, para que veáis justamente lo que tengo montado, que es esta estantería. ¿Veis? La estantería es artesanal, me la he hecho 100% yo. Únicamente tuve que comprar, bueno, pues las maderas. Además, la hice porque aproveché esta madera ahí está, con dos estanterías del IKEA. También os dejo abajo en la descripción para que sepáis cuáles son. Bueno, pues esto está chupado. Le puse dos listones de madera, pegados y clavados. Las apoyé, corté estas dos maderas que sirven de columna de apoyo ahí. Y ya tenemos una estantería, además, que tiene muchísima distancia. Y me cabe el monitor de 35 pulgadas. Este monitor de 35 pulgadas se llama Acer Predator. Es un monitor que en relación calidad-precio sale fenomenal. Estoy encantado con él. Es panorámico. Y como veis aquí abajo, la patita es súper chula. Es como si fuera la pata de un dinosaurio. Creo que por eso se llama Predator, no sé, o Depredador. Algo así. Bueno, aquí tengo instalada la Logitech G900... No me acuerdo cómo era. La G920, me parece. Bueno, no sé. Luego lo pongo abajo en la descripción. No me acuerdo el nombre exacto. G920, me parece. Es una cámara webcam en HD 1080. ¿Lo veis ahí? ¿Qué más tengo por aquí arriba? Bueno, por aquí arriba tengo una camarita. Con la que me estáis viendo ahora mismo. Que me está dando apoyo para grabar. Un microscopio, que soy un enganchado al microscopio. Yo todo lo que tengo lo paso por el microscopio. Todo lo que os podáis imaginar. Aquí tengo el objetivo, ¿no? De mi vida. Aquí tengo lo que me gustaría tener. No, de broma. Me lo regalo Carmencita porque sabe que es mi Ferrari preferido. ¿Qué tengo por aquí? Los Astro. Estos son un pepino. Astro A50. Auriculares sin alámbricos. Espera, que los voy a coger para que los veáis. Son una pasada. Curiosamente son los mismos que tiene Willyrex. Willy, si me estás viendo. Que sepas que los tengo yo antes que tú. Así que ya sabes. Bueno, pues son inalámbricos. Son una pasada. Tienen sonido 7.1. Y una tecnología acojonante. Y van con un receptor. Que es el que tengo aquí encima puesto de la torre. Es un receptor donde te da el 7.1. Lo puedes encender y apagar directamente. Y lo tengo conectado por entrada de audio óptica. Es decir, sonido digital. Este es el apoyo. Tiene aquí un pie. Que lo pones así. Y listo. Y a funcionar. El micrófono también. Cuando lo bajas para hablar. Se activa. Y cuando lo recoges. Se desactiva. Tiene esa opción. Aquí tengo una camarita que me regaló mi padre. Que es de cuando él tenía. No sé si me dijo 7 o 8 años. Que se la trajeron de Bélgica. Me parece. Unos tíos suyos. Bueno, la camarita en cuestión. Os aseguro que tiene 55 años por lo menos. O sea, una pasada. La tengo aquí como una reliquia. Aquí tengo botes de herramientas rápidas. Que utilizo en mi día a día. El GorillaPod. Con el que grabo siempre los vlogs en la calle. Y en el momento que salgo con la cámara grande. Es el que uso. Es acojonante. Porque lo puedes poner en cualquier lado. Y vamos por aquí. Vamos a ver que tengo por aquí abajo. A ver. Vale, por aquí abajo tengo dos altavoces. Normales y corrientes. Una a cada lado. Que no los uso. Ah, importante. Cuando os he explicado lo de los manditos. El receptor inalámbrico. Lo tengo instalado aquí. Este es el receptor inalámbrico de los mandos de Xbox. En el momento que yo enciendo un mando. Se pone la luz en blanco. Aquí se enciende un puntito. Que es ese que estáis viendo ahí. ¿No es? Ya lo está detectando. Y este receptor que tenéis aquí. Es el receptor que me carga el super ratón. Esto es como super ratón. Como los dibujos animados. Es el Logitech. A ver. G900. Bueno, este ratón es la hostia. Os lo aseguro. También tiene lucecitas. Cambian. Lo puedes configurar. Tiene 7-8 botones. Todo puede tener configuraciones especiales. ¿Veis? Bueno, el ratón es acojonante. Un poquito caro para mi gusto. Pero muy bueno. Vamos por aquí. Aquí tengo mi señor PC. Que ya habéis visto en el vídeo. Del PC que incluye. A ver si lo podéis ver. Bueno, no lo podéis ver. Lo más pepino del PC. Esto que te va aquí. La tarjeta gráfica. La GTX 1070. De 8 GB. Por aquí detrás que tengo. Bueno, pues por aquí detrás tengo. Para que lo veáis. La capturadora del gato. Y esto que tenéis aquí. Y esto. Eso no se puede tocar. Eso es el botón de pánico. Si yo pulso ese botón. Tras. Apago todo el sistema. Focos, luces, ordenador, cargadores, LEDs. Apago todo. ¿Por qué? Porque todo viene con un montón de cables que tengo organizados por aquí detrás. Esto me lo caje yo. Lo hice con maderas cortadas a medida. Todos los cables están metidos ahí atrás para que no se vean. Como veis. No se ve ningún cable en mi ordenador. Está todo puesto. Pero todo está metido por ahí detrás. Todo va por ahí. Entonces. Viene todo centralizado a estos tres enchufes. Estos tres enchufes tienen una potencia máxima. Lo que permite de 4000 vatios. Y el Wimo. Eso. Es un switch wifi. Con el móvil puedo activar o desactivar directamente ese enchufe. Con una aplicación que ya os enseñé en un vídeo que tengo en el canal. Y bueno. Pues si me he ido de casa y he visto que me he dejado todo encendido y lo quiero apagar. Directamente desde el Wimo quito la corriente a este enchufe. Y desconecto toda la habitación. Ahora. Truquitos de bricolaje. Bueno. Lo de. El montaje de la estantería fue muy sencillo. Simplemente tenéis que comprar estas escuadritas que veis aquí. Lo veis. Y con esas escuadritas os podéis ir haciendo balas. Y lo veis haciendo a medida. Esto sería como se ve. Esta sería la vista de lo que yo veo cuando me siento a trabajar. Me estoy tumbando aquí en la cama. Estoy trabajando. Estoy sudando. Que lo sepáis. Vale. Continuamos. Estas luces. Fijaos. Venían con un montón de trípodes. Que los tengo por aquí. Aquí tengo los trípodes de las luces y demás. Lo tengo todo desmontado. Aquí tengo los cargadores de las cámaras. Como continuamente estoy cargando y descargando. Aquí tengo un paragüitas. Que esto ya lo había visto. Era el que utilizaba antes. Ahora lo tengo de apoyo. Cuando hago planos fuera de la habitación. O estoy grabando otra cosa. Necesito más luz. Estos dos son fijos. Estas dos luces no se pueden mover. Y para quitarle los trípodes. Y que no me estorbaran al abrir la puerta. Que la tengo aquí. Pues lo que hice fue comprar el otro día igual. Estos soportes. Que son soportes para las escobas. Lo típico de los escoberos. Bueno, pues va exacto. Como el diámetro es el mismo. He puesto dos. Y le he quitado el trípode. Y fijaos. Me queda genial. ¿Lo veis? Ahora tengo las luces ahí plantaditas. Y queda perfecto. ¿Y qué más me queda por enseñaros? Yo creo que nada más, ¿no? Joder, qué palizón me estoy grabando este vídeo. Yo creo que nada más. Yo creo que os he enseñado más o menos todo. Si tenéis alguna duda. Bueno, voy a grabarme ya. A ver. Bueno, os aseguro que he sudado grabándolo. Dudas en los comentarios. Lo que sea. Si queréis que os diga alguna especificación técnica. Cualquier cosilla. Me lo decís. Y ya está. Yo creo que ya hemos acabado. Seguimos grabando desde la cámara. Desde la GoPro. Y únicamente me queda despediros. Ah, importante. De verdad. Lo voy a decir en todos los vídeos durante un tiempo. Darle a la campanita de al lado del botón de suscribirse. A esta. Bueno, aquí no lo veis. Al lado de este botón. Al lado de estos botones. Hay una campanita que le tenéis que dar en cualquier canal que entréis. ¿Vale? Si se me olvida lo más importante. Enseñarles la cámara a mi gente. Espera. La voy a colocar aquí. Ahí. Aquí. Vale. Y voy. Lo voy a grabar. A ver con cuál. Bueno, voy con esta misma. Ven para acá. Se me ha olvidado enseñaros una cosa. Mi cámara, joder. Que la tengo también potenciada. Bueno, la cámara la cambié. Ahora tengo una Panasonic, una Lumix. Como estáis viendo aquí. Esta cámara no tiene muy buena resolución. ¿Vale? Disculpadme. Voy a quitarle la luz al foco. Espera. Espera, espera, espera. Me voy hacia acá. Vale, para que lo veáis. Bueno, la cámara esta la potencio un poquito. Porque le puse un chasis que venden. Que también os lo dejo en la descripción. Y me permite ponerle el micrófono con uno de los extremos. Y aquí si lo giro. Me permite ponerle en el otro extremo una luz. Esta lucecita para que la veáis por detrás como es. Bueno, pues es así. Bueno, pues tiene el regulador. Para ponerlo más azul la luz o más amarilla. Encender y a parar. Y funcionan con baterías de cámara que se cargan con el cargador normal y corriente. Aquí lo encendéis. Y aquí podéis ver la carga de la batería. Este es el micrófono Rodel. El modelo VideoMic Pro. El ricote. El que tiene el chasis mejorado. Este chasis para evitar ruiditos. Y ya está. Y la cámara es la Lumix FZ1000. Que graba en 4K. Aquí lo estáis viendo. Esta cámara no enfoca. Vamos, ni aunque la pegues. Joder. Bueno. Lo he dicho. Chicos, me despido aquí. Y creo que os he enseñado todo a 2017. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!